Vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Ya está conectado del otro lado, Pablo Fiusa, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Él es presidente de Team, una ONG que trabaja con la tecnología, pero aplicada a las personas con discapacidad. Y recientemente han lanzado una aplicación que se llama Emocionalmente. Así que le vamos a preguntar a Pablo todas las novedades de esta nueva app. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola, Pablo, un gusto. ¿Qué tal, Clara, Lucas? Un gusto saludarlos. El gusto es mío. ¿Cómo andan? Bueno, Pablo, comentanos un poquito sobre esta aplicación, de qué va emocionalmente y para quién es esta pensada. Bueno, mirá, vos lo decías recién, la aplicación se llama Emocionalmente y el nombre tiene que ver con que está orientada a aprender las emociones, a reconocer las emociones, a poder interpretarlas. ¿Y a quién está orientada? Bueno, mirá, en particular hay un colectivo grande, sobre todo de chicos, de chicas, por ejemplo, todos los que tienen algún tipo de autismo, algún tipo de TGA, digamos que en particular les cuesta mucho reconocer, ¿viste?, cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está preocupado. Claro. Entonces, bueno, la aplicación es a manifestarlo tal cual y también a reconocerlo, ¿viste? A veces es difícil para ellos reconocer cuando el padre viene preocupado del trabajo o cuando viene contento. Bueno, y la aplicación de alguna manera lo que permite es eso. Bueno, digamos, vos tenés una serie de emociones, tenés estar armado en forma de juego, ¿no?, como si fuera una ruleta, pero básicamente lo que te permite es, qué sé yo, por ejemplo, la ruleta, vos la tirás y te sale alegría y te muestra diferentes escadas de alegría y a modo de jueguito vos tenés que ir seleccionando cuál es la que corresponde y de esa forma te vas habituando a cada una de las emociones. Claro, y la estamos viendo, mira, un poquito en pantalla este video que ustedes habían compartido desde sus redes sociales para ver más o menos con qué te encontrás al descargar emocionalmente. Ahí vemos la ruleta que vos nos decís y tocó tristeza, por ejemplo, enojo, y ahí los chicos y chicas van a tener que ir seleccionando las caritas, como vos decís. Claro, bastante gráfico, bastante claro. Está buenísimo. Y con personas reales, ¿no?, como para que ellos lo puedan quizás relacionar, relacionar, asociar a su propia familia. Claro, mirá, el proyecto este, en realidad, esta es una de las aplicaciones. Nosotros ya desarrollamos casi 15 aplicaciones, digamos. Recién me estaba conectando, la verdad, y me acordaba que arrancamos por allá por mayo del 2012, o sea, casi 10 años ya que estamos con esto. Claro. Y lo que ustedes dicen, no voy a contar todo, pero digo, las aplicaciones, esta y el resto que desarrollamos, tienen algunas características particulares, sobre todo pensadas para las personas con, si querés, discapacidad intelectual y discapacidad auditiva también. Pero, por ejemplo, esto que ustedes decían, las caritas de personas reales, es muy importante porque, hago un paréntesis, yo vengo del mundo de la tecnología, o sea, me tienen que disculpar cualquier aberración que cometa en términos a veces de palabras de discapacidad. No, tranquilo. Pero están trabajando en pos de eso, de la inclusión, y eso creo que es realmente lo importante, más allá de los términos que usen, Pablo, así que está perfecto. Ok. No, pero siempre... Hace algo un poquito. Ay, justo se nos trabó ahí. Bueno, es televisión en vivo, esto puede pasar. Claro, estamos viendo mientras el demo de la aplicación. Sí, sí, podemos retomar la conexión con Pablo, que nos contaba ya más de 15 aplicaciones que han desarrollado en pos de incluir a personas con discapacidad. Pablo, ahí te tenemos nuevamente, se nos trabó un poquito. Ah, perdón. Bueno, no, les decía que algunas de las características, por ejemplo, esto que ustedes dicen de las caras, es muy importante, porque las personas en general con discapacidad intelectual son muy literales. Entonces, si vos, por ejemplo, en una aplicación, algo, le pones un vaso con dos ojitos, que queda muy lindo en términos de diseño, cuando ellos van a su casa, buscan el vaso con los ojos. Claro. Digo, sobre todo cuando son más chiquitos. Eso son literales. Entonces, por eso están las fotos de las personas y no dibujos de personas. Y mucha memoria visual tiene también. Claro, todo bien gráfico. Fíjense ustedes, por ejemplo, un detalle, que por ahí no sé, la letra es mayúscula. Cuando uno hace una aplicación, en general no usa letra mayúscula, porque queda como, viste, como que parece que está gritando. Bueno, suele pasar es que hay un porcentaje, el 70% por ahí no es capaz de leer, pero el 30% que es capaz de leer, generalmente solo lee la imprenta mayúscula, no lee otro tipo de letra. Qué interesante el trabajo de ustedes, Pablo, como desarrolladores tecnológicos, tener que asociarse con distintos profesionales para ser un equipo interdisciplinario y poder realizarlo de la mejor manera posible. Me imagino que hay muchísimos psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud implicados también en estos proyectos de ustedes, ¿no? Claro, ahí lo que hacemos, Clara, es eso. Digamos, nosotros, yo siempre digo, nosotros tenemos dos cosas alucinantes, que son las aplicaciones, que vos te las bajás del celular, están ahí las bajás del Google Play, como bajás cualquier otra aplicación, y el equipo, que a lo mejor no se ve tanto, pero es lo que decís vos. En el equipo, a grandes rasgos, tenés, y si lo partimos en dos, tenés toda la gente que vive la discapacidad, que es la que define la que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y ahí tenés psicoterapeutas, docentes, muchas fundaciones. Para esta en particular, trabajamos con Brincara, Padea, que son los papás de autismo, Panacea, que es una fundación que trabaja con el autismo. Y del otro lado, y lo quiero mencionar, en este caso con Globan, que es la empresa de software más grande de la Argentina, que dona a sus horas, dona a todas sus horas para realizar estas aplicaciones. Entonces digo, y del otro lado tenés las empresas, que son las que saben de tecnología, que es por ahí desde donde vengo yo. Pero digo, entonces, ahí se arma un mundo espectacular que díganos qué necesitan los chicos y nosotros les decimos cómo hacerlo desde la tecnología. Y eso es alucinante. Pablo, ¿y tienen algún estudio de rango etario que sepan más o menos cuáles son los que más lo consumen, en qué franja de edades? Sí. Mirá, Lucas, ahí a veces es difícil. Nosotros las últimas aplicaciones, esta no lo tiene, pero las últimas tres aplicaciones que habíamos largado le colocamos una encuesta. Para esto que decís vos, porque es difícil a veces, te soy honesto, mirá, lo que aprendí en todos estos años es que el mundo de la discapacidad tiene muy pocas estadísticas, Lucas, muy pocas estadísticas, y sobre todo en nuestro país. Entonces, con las aplicaciones, lo que empezamos a ver a partir de las encuestas que hicimos es que, por ejemplo, tenemos una que es LSA, lengua de señas en familia, que es para aprender la lengua de señas, que tiene arriba de 100.000 descargas para este tipo de aplicaciones, para cualquier aplicación, es muchísimo. Entonces, esa, por ejemplo, es muy utilizada por las personas sordas y por muchos docentes y familiares que se mueven alrededor de las personas. Este tipo de aplicaciones, por lo que venimos viendo, la usan en realidad más, chicos más chicos, digamos. Te digo esto porque cuando yo entré al proyecto, lo primero que me, digamos, me pusieron los puntos y me dijeron, cuando hablamos de discapacidad, no hablamos de edad, hablamos en tu caso de niveles. Porque por ahí, vos agarrás un nene, una nena que viene haciendo terapia desde muy chiquito, entonces a los 4 o 5 años puede usar esta app. Pero por ahí hay otro que no lo viene haciendo y tiene 7 y también usa esta app. ¿Son todas de descarga gratuita? Sí, muy buena pregunta. Toda descarga gratuita. Todo lo que participan es gratuito, entonces la aplicación es gratuita. Perfecto. Pablo, las familias que nos están viendo que están interesados en ver todo este listado de aplicaciones, que ya son más de 15 que vos nos comentabas, ¿dónde las pueden buscar? Ustedes tienen redes sociales, ¿no? Donde allí van a tener toda la información de cómo se usan, cómo se descargan, cuál es el nombre de las aplicaciones. Muy bueno. Mirá, la manera más simple es tienen que entrar, esto es importante, de un, yo diría en principio para hacerla fácil, de una tablet o de un celular que tenga Android. Bien. Android es, hay dos grandes mundos, todo lo que es Apple, que tiene algo que se llama iOS, ahí tenemos, pero tenemos una sola aplicación. Ah, ok. Tienen que estar con algo de Android. Bien. Entran con un celular, entran con una tablet al sitio www.proyectodane, así como suena, todo junto, proyectodane.org. Bien. Cuando entran, arriba de todo, lo van a ver, aparece un banner que dice, si querés bajarte las aplicaciones, clickeé aquí, y automáticamente lo lleva al Store de Google donde están todas las aplicaciones. Bien, claro. Y solo detrás. Perfecto. Hoy van a ver, hoy cuando entren, van a ver 6 o 7, no van a ver las 15, ¿por qué? Porque bueno, hay toda una historia, ahí veo que están pasando en la pantalla. Sí, ahí tenemos la web. Y eso tiene que ver con que Google ahora, hace 15 días atrás, por unas cuestiones de Google, bajó algunas, varias aplicaciones, entre esas algunas de nosotros, porque cambiaron las condiciones. Pero la próxima semana ya van a estar actualizadas las condiciones. Pero ahí bajan todo. Bueno, excelente. Ahí tienen el dato entonces, familias, amigos, que tengan un allegado con alguna discapacidad intelectual y que quieran acercarle a una de estas aplicaciones súper útiles, puedan hacerlo. Gracias, Pablo. La verdad es que te agradezco un montón esta nota, tu tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y felicitar a todo tu equipo por este trabajo tan bonito que hacen. Felicitaciones. Bueno, Clara, Lucas, muchas gracias a ustedes porque como siempre digo,